Bueno, pues antes que nada, yo quiero felicitarte, ¿verdad?, por ser una persona emprendedora, gente de la que no estamos aquí en Navasolo. Es un orgullo para todos nosotros que tengamos este tipo de empresas, ya como dijo Agustín, que preservan la fauna. Mira que yo me siento orgulloso de las que me hiciste favor de regalarme, ¿verdad? Pues gente como tú, es la gente que demanda nuestro país, es la gente que requiere Amazon. Y bueno, pues me ha dicho tu esposa que por aquí ya le están dando empleo a 18 personas, es precisamente eso lo que quiero resaltar ante todos ustedes, que ya posteriormente lo podamos hacer allá afuera. Pero eso es lo que quiero resaltar, que ya estás generando empleos. Y este reconocimiento a nombre del ayuntamiento del municipio de Amazon es precisamente para resaltar tu labor por generar empleo en Amazon. Enhorabuena, Jorge Alberto, muchas felicidades y cuenten con todo el apoyo de la administración. Gracias. 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 Gracias.